Hola, hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, como pueden ver en el título del video hoy les traigo algo nuevo, hice compras en Fear One, en esta tienda no les había mostrado solamente les había mostrado compras del dólar, esta vez me animé a hacerles este video porque son compras que realmente me salieron muy baratas y son cosas de muy buena calidad hay muy buenos precios, es en esta tienda, si lo estoy pronunciando mal díganme, es en esta tienda encontré este cuadro, tiene dorado por alrededor y tiene estas letras doradas y adentro tiene negro está pesadito el cuadro, está de muy buena calidad, $7.98 pagué por este nada más y está bien bonito miren, compré esta ala, es como un platito, está muy bonita, este ya lo había puesto en la camisita de al lado la pongo así de decoración, está bien bonita y no sé qué material sea, no sé si el metal no está tan pesado y esta me costó 6.18 centavos, casi la mayoría son colores dorados los que compré porque esta es la decoración que queda en mi casa esta es una pluma, no sé si lo voy a poner en mi escritorio o lo voy a poner en una de las mesas de aquí de la sala y miren, está bien bonito también, es color dorado, les digo que ya me agarré a comprar puras cosas doradas no recuerdo si estaba en dos y tantos o tres dólares, no, se me hace que dos y tantos, no llegaba a los tres ahora les voy a mostrar esto, miren, estos jarrones que compré están bien bonitos también cada uno me costó 3 dólares, pagué 6 dólares por los dos, están bien bonitos, así es blanco con dorado también los voy a estar utilizando aquí en la sala o tal vez en mi área de café todavía no estoy 100% segura, es blanco con dorado y en una parte tiene más largo y más cortito acá así es, está muy bonito miren chicas, por el momento le puse eso, no le voy a dejar esa flor ahí pero por el momento fue la que tenía aquí en casa miren esta belleza, este me encantó, es color dorado, es un poquito diferente el dorado al de la ala que les enseñé ¿qué tal lo de arriba? es metal y miren, me costó 7.48, 7.48 centavos, está súper bien el precio se me hace un muy muy buen precio, el precio normal que tenía era de 30 dólares, miren era de 30 dólares el precio normal, o sea está muy bien, salió súper barato ¡Gracias! 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 Si te gustó el video no olvides suscribirte al canal, más videos de estos también déjenme en los comentarios, díganme si les interesa, si les interesa a que les haga más videos de estos, de compras de otras tiendas que sean de descuentos. Nos vemos en el próximo video, bye bye.